3 esquinas 3 esquinas 3 esquinas 4 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 esquinas 5 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 esquinas 6 esquinas 6 esquinas 6 esquinas 6 esquinas El mismo Banderas está tratando de culminar, parece que acaba de castigar con esa mano, ahora sí, Willy Banderas el enviado Oye, qué gran respuesta estamos viendo sobre esta noche, muy bien José Daniel, la verdad, enhorabuena Y así el público apoyando a Willy Banderas, oye, lo estamos escuchando en toda la arena GDL En toda la arena GDL, pero vemos el rechazo, viene el enviado con esas pinzas hacia Banderas, querido Israel Bala Bonito lo bonito, mi mamá me dijo que era bonito, parece que no me mentía, pero viene con ese lanza hacia afuera que acaba de lanzarse muy bien ¿Qué es lo que está pasando ahí, compañero? Oye, oye, atención porque KidGol se está preparando y sale entre segunda y tercera ¿Qué impacto realmente es enviado? El mismo KidGol está inspirado, el KidGol está tratando de hacer todo lo posible para lanzarse Ahora sí, del otro lado del ring y del Bala, Banderas y luego enviado Oye, oye, ¿qué es lo que está pasando, compañero? La verdad, que me encuentro con el ojo cuadrado con estos vuelos Y sobre todo, por parte de enviado, como siempre, sorprendiéndonos con esos vuelos y al estilo de tornillo cayendo ante lo menor de ellos Casi, casi, llevada a la aficionada, la aficionada dice, yo no me quito, mientras vea, pues lo mejor de lo mejor ¡Aquí me quedo, mijo! ¡Au! ¡Claro! Y a través de Lucha Libre, Selegonce, compañero, a todo el público que nos está acompañando A través de esta transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos Ayúdanos a compartir, dejar su like Y recuerden que aquí, en Lucha Libre, Selegonce, encuentra lo mejor de lo mejor De Jalisco a sus alrededores y ve nomás ¡Qué tremendo vuelo por parte de Willy Banderas con esa mortal hacia atrás! Impresionante el mortal que se acaba lanzando, Willy Banderas Vemos que estamos a punto de fulminar esta lucha Fulminar, no se me amarín de los decenas y los aróscopos Pero yo siento que va a ganar el mismo envío Podría ser, podría ser, muy bien, compañero Todo puede suceder, todo puede pasar sobre esta noche En este triple amenaza Vamos a ver qué va a suceder, nos tratan de regresar Vemos que ahora sí el combate se está retomando Arriba el cuelátero Y vamos a ver, ahora sí como las patadas Hacia el mismo Banderas que acaba de subminar hacia afuera El mismo enviado busca las alas de Ángel Y ahora sí, esto es historia Lo trate ahora hacia la lona, el conteo Y llega Banderas lo acaba de remeter Hacia el conteo, uno, dos y tres El conteo llegó hasta tres, compañero Así lo estemos viendo en esta noche Willy Banderas Dominando, tomando la suerte Así vemos cómo levantan los puños al cielo En símbolo de victorias, Willy Banderas El rey del barrio llevándose la victoria En esta bonita noche Phoenix Revolution Aquí en la arena GDL La arena que no tuvo infancia Creo que sí, como tú lo comentas Parece que el nuevo Banderas Acaba de llevar la victoria de esta noche El hombre pues tiene más colmillo Acaba de enseñar que tiene mucho colmillo retorcido Como otro hombre que he escuchado Pues hace momentos anteriores Y vemos cómo Banderas El respeto ante todo El caballerismo Así es como los caballeros Se dan respeto ante todo Después de una lucha De un combate que acaban de arrecio Y parece que Banderas está diciendo El respeto también para la nueva juventud Para los hombres que van a llevar el futuro En un mundo muy cercano Muy pero muy cercano Y la verdad que Vemos directamente Tres caras sobre esta Sobre esta bonita noche Kid Gold El muchacho más joven aquí Oye, escuchamos al mismo enviado Agarra un clómetro Se me dice Banderas El de cabrón es Subí A enfrentar A ver Con la lucha Mi carnaval Le doy Te pusiste aquí un club Un chido de felicidades Cabrón Sigue adelante Y los oportunidades En la banda de manatos Que vienen A disfrutar Un poquito de luchas Así de Les tocó mucho Empezar Y recibir Madrazos Madrazos Pero Pero ¿Quién crees? Eso Va por Jampón Que me da una estrella Sigue le echando Un chido de ganas Y que ver Mientras Arriba los chidos de ganas Arriba los chidos de ganas Arriba los chidos de ganas Ah, me hizo chulo El barrio me respalda Ah, qué pedo delirio ¿Qué onda? Eh, no, 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 no Dice Buenas noches Salinas Arriba los chidos de ganas Que no se me está en paz Sigue Chingona la noche Que se metan Nuestros crees ¿Van? Oui Enviado No hayan Dejue padrino Para este morro De ustedes De los cajones Así que A nombre de la promotora Ven y me lo lucho Y si ustedes La aceptan Creo que este chavo Se unirizó La oportunidad Aquí ¿Sí? Así que A nombre de la promotora Kirill Hoy Tienes el nombre Para ti The Keep Tennis Cabrón ¿Verdad? ¿Me la sirve? ¿Era me volteo? Ah, ya ¡Verdad! Porque quieren Que es el momento De dar el pase Pero aquí A los grandes Y hoy Este morro de la atmósfera Muchísimas gracias Adoles Buenos padrinos Y se los dejo en sus manos Muchas gracias Hasta ser más joven Ya se la ven los ojos Ya se la ven los ojos Hola 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 Wow Mau restaurado No es lista No es una Gracias ¡Suscríbete al canal! De suscribirse, encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconce Amigos de Celeconce, muy buenas noches Les saludas amigo Tony Pérez Y me encuentro aquí con King Gold King Gold esta noche no te puedes llevar la victoria Pero sí el reconocimiento de tus rivales y de la gente aquí en la GDL Me siento muy agradecido Pero por eso se buscan las oportunidades No todo llega de la nada Y pónganse a estudiar, a jalar, a hacer lo que puedan Y pónganse a hacer un bello deporte King, platícanos ¿Cómo va a ser esta nueva faceta? ¿Vas a cambiar de personaje ahora a King Phoenix? Te vamos a seguir viendo como King Gold ¿Cómo será la dinámica? Pues esta promotora me está dando la oportunidad De traer este nuevo personaje, este nuevo nombre, esta nueva máscara Y vamos a cambiar totalmente de personaje Vamos a hacer uno diferente Se vienen cosas muy padres, muy padres Esperando que le vaya muy bien Amigos de Celeconce, ya lo dijo King Phoenix para Celeconce